¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y si, veis aquí una botellita de agua, ¿por qué? Porque me he propuesto contar cuántos litros de agua exactos me pongo en un solo día Porque ayer, no va en coña, me bebí más de 5 o 6 litros de agua No es joda, ¿vale? Es totalmente cierto, totalmente verídico Lo sé porque cada vez que me pongo una botella de agua la quedo ahí Y al final del día pues se ve como 2 de 2 litros, una como esta ¡Una locura! 5 o 6 litros, pero bueno En el video de hoy fue una partida ¿Qué digo de partida? No sé si no que digo Fue un opening de Alpha Pack de mi cuenta principal, ¿vale? En la que hicimos una apuesta con Narco, mi parce, ¿vale? Mi crack, mi amigo Narco, vaya, en el que dijimos Vale, quien saque primero su color, gana una cena gratis de la otra persona En este caso yo sabía o intuía que podían venir más legendarios Por el tema de que en el pase de batalla vienen mucho más legendarios que otra cosa Y también por el tema de eventos que no había abierto, etc Total, que al final, bueno, no diré que ha pasado, ¿vale? Pero bueno, tenía algo de razón o bastante Mi gente, espero que disfrutéis muchísimo este opening de Alpha Pack Y nada, espero que os divertáis muchísimo Que para eso hacemos este tipo de videos Un placer, un buen ratito de 3.000 Mejor dicho, de 4.000 likes para más visititos como estos Y a ver cuántos litros de agua me bebo en un solo día ¿Hacemos una apuesta? El primero que salió, tío Hacemos apuesta Vale, regala suscripciones No, no, una comidita por esa aplicación que me gustó la idea de eso ¿Sí? Vale, venga Entre tú y yo entonces Vale Pero con un límite, no me jodas Que tú eres capaz de... Ah, yo qué sé, un poquito 40 pavos Ah, pues 40 pavos, una comida ¿Tú dónde coño vas a comer? ¿Qué final tiene esa comida? No, no, yo digo entre vosotros dos, eh Ah, claro, no Una comida, una comida lo que se quiera No, lo que se quiera comer Un pavos solo Claro ¿Cómo así que...? Hostia, pues no sé Vale, eh... ¿Cuántos pones de límite, pelo? No sé, 20 pavos No sé, buena comida Venga, hacemos cinco Cinco y apostar Cuántos morados, cuántos blancos O lo que sea, lo que queráis Es que no lo veo yo mucho futuro esto, eh No sé, tampoco Uno, uno, uno Sí, sí, sí Uno, uno, uno No vale decir blanco Mira, vamos a hacer una cosa Narco tiene que decir O lila o legendario, ¿vale? Ah, cabrón Sí, esos dos colores, ¿vale? Yo voy a abrir alfapack Hasta que salga uno de ellos El primero que salga, gana Dale, dale Para ejemplo ¿Cómo? ¿Pero tú cuál eliges? No, el narco elige uno Y yo elijo el otro, ¿vale? Solo puedes elegirse O el lila o el dorado Vale, vale Me gusta, me gusta Azul, azul también Azul no No, no, azul no Azul no Vale, lila ¿Vale, tú el lila? Sí Vale Vale, él el lila Yo morado, ¿vale? Sí, sí Porque para que esa rata Le reganó el legendario Nos quedamos acá Nos tocará Para los mil créditos A los millones de créditos De la semana Venga, vamos a hacer la cosa Vale, venga Tú te has quedado entonces con el lila Con el morado Me quedo yo con el legendario Si sale el legendario Gano yo Si sale antes el lila El morado, sabes tú, ¿vale? No, ten en cuenta Que con los gestos de alfa Pasa hay un montón de legendario Azul, nada Venga, vamos a ver Vale, no, no Estoy abriendo ya, eh Estoy abriendo ya De momento blanco Azul, vale No quiero que salga ahora, eh Va a estar ahí morado Uy, qué guapo Va a estar ahí morado Va a estar ahí morado Blanco, hostias Esto, ganita, eh What a fuck Hostia Ahora estoy desaludando Porque los Ahora vienen los sobres Del battle pass, eh Claro Blanco, joder Uf, uf La mierda, tío Mierda, yo tengo un delay, men Yo soy acá Nada, da igual, da igual Ah, blanco también, ¿vale? Vale, a ver Por estadísticas tendrían que ser Primero los morados, ¿vale? Porque son más comunes Pero con el battle pass Y con el pase de batalla Hay muchos más legendarios Otro blanco, tío Se me suma un engaño No, no, tú eres elegido Son morados asegurados O legendarios Venga, vamos a seguir abriendo Vamos a esto va por video Bueno, eh, pero la cena Escúchame La cena La cena está apagada Vamos a probarte, claro que sí Mira, a legendario Tocaba ahora Míralo sus ojitos verdes a Twitch Qué rico Madre mía, mira Se parece a Pablo Antes de pelarse Qué pena Este tiempo Me hubiera gustado, eh Vale, mira Otro moradito Parecho un jugador De paintball Cache, mira Vaya mierda Hostia, ya, ya Llevo dos comidas Ya vamos a comer toda la semana Con este mal Sí, hombre, que no Qué mierda, tío Vale, mira Otro legendario Fíjate, de momento Dos y dos, eh Vamos aquí Hostia Mira, ¿crees que hagamos eso? No, no Qué mierda es eso Qué feo eso, hombre Eso es una mierda Sí, cuando aquí este Una patata Una papita de la francesa Una patata Una patata por el culo Uy, ¿qué te pasa con esta patata? No piensas a limitar a nosotros Mira, otro legendario, tío Mira, opulencia forjada Bueno, esto está bien Bueno Está bien Un legendario Está mal Pero parece legendario Pero bueno No, la verdad que no Mira, este está Bueno Porque es rojillo y está ahí Está más o menos decente Pero si no Está bueno, está bueno, está bueno Está bueno Otro blanquito Escucha, salieron muchos blancos, eh Nada más que le llegue a la Le llegue a caer agua en la cabeza Y electrocuta la cabeza De ese mal con esos cabros Tal cual, mira otro legendario Tifón Tifón metálico Es que era Está bueno, está bueno Con las letras chinas Estaban buenas Sí Las letras japonesas Sí, sí Los japoneses Creo que había más posibilidades de que tocaran legendarias ¿Ves? Mira, porque tenía más legendarias Por temas de eventos y tal que otra cosa Tío, vaya mierda esta Pero a buena hora, ¿no? Le empezaron a salir Sí, sí Todos seguidos a horas, ¿sabes? No pasa nada, Arquito Yo te invitaré De hecho, bueno Luego me dice si quieres Mira, dentro de media hora Le pido la cena a Pablo No, no, no Pero hoy no, no No, no Esa semana, esa semana No te preocupes Vale Mira, pero luego me pasas tú Donde tú vives Para yo ir viendo Que podría enviarte De una Esa estaba guay, ¿eh? Esa de... Bueno, termina el hielo negro para pobre Qué pena ¿Sabes qué es lo bueno, Homelo? ¿Sabes qué es lo bueno de acá? ¿De qué? Que acá una comida te sale por ahí Una comida buena Sí Te sale por ahí Seis euros Ah, bueno De igual Le hemos dicho 20 papazos 20 papazos Que se gasta bien No, no, no Quiero una comida 20 pavos no tiene que ser Vale La puesta para así La puesta para así La puesta para una comida Venga Sí No, 20 papazos no Vale Yo te voy a decir Ey, vamos a pedirle Vamos a pedirle Un bote de sushi Para todos mis amigos Claro, no, no Es que por eso Por eso lo puse Sí, pusimos 20 dólares O sea, 20 euros Para como máxima Porque si no es eso 20 euros en Colombia 20 euros en Colombia Son como Casi 100.000 pesos, bro ¿En serio? Sí Claro Con eso Comes toda la semana Pues, hostias Antes nos ha tocado La gran patata Nos ha tocado un tubo De luz amarilla, ¿eh? Yo no sé qué es mejor Esto Es una maravilla, ¿eh? ¿Qué te gusta más Narco y Pablo? La patata Ah, la patata La patata O el tubo de luz Esa es para Esa es para la fiesta Heavy Una discoteca Con droga y todo Ahí, ahí, ahí Por supuesto Nada, una caca O sea, que eran 40 Farpac, ¿eh? No, tampoco era Mira Son malos Pues creo que De momento han sido Más legendarios, ¿eh? No, no te ha tocado Nada si el otro mundo No, y eso me cuenta principal Me gustaría Alguna cosilla así chula Pero solo me da con cosas Cuando abre la cuenta de la gente Así que caca La mitad Dije, paso Fue un horror Mira otro legendario Parece una república Sí, bueno, pues espérate Que estaba aquí ahora La obra Madre No, viejo Lo pusieron a construir puentes Sí, una obra Ahora Sí, sí Es un obrero Lo jodieron feo, men Mira, tiene pelo ya Ese mano era calvo Sí, la ha salido Mira otro legendario Ciencia oscubre Y lo tengo Perfecto Tío, es que No Está chulo Sí, bueno Ya lo tengo Es que es lo peor ¿Cuántos legendarios han tocado Y cuántos morados? Han tocado muchísimos más legendarios Pero muchísimos más Cuatro morados Cien por ciento Y legendarios llevamos Mira, y otro Y otro, fíjate Hola, qué guapa esta, ¿no? No la tenía No, no sé por qué no la tenía Qué guapa Está buena Y la parte de atrás Parece como El culito de Pablo Está guapa, tío Está guapa, mola Venga, está muy guapa Mira, un morado, por fin Ay, vaquero Pues lo tengo ya Qué pena No, pero en el momento Mira, estoy más o menos contento Me ha tocado Ese que está bastante chula ¿Para qué arma era la gente? Que no la he visto Ah, ya ha acabado ya ¿Para qué? No se te ha escuchado Desde el baño Ah, para el caid Creo que era Ah, para el caid Pues mira Ah, es verdad Para la UG esa extraña Vale Pues oye Me ha parecido guay ¿Qué te ha parecido a ti? ¿No ha tocado nada el otro mundo? Pues sí ¿Eso fue los cuartos alfas? Sí Sí, la verdad que sí Bueno, papi Bueno, no estoy siendo miedo Sí, es que había muchos blancos Es que me ha tocado Si acaso Algo interesante Este último Para el arma de caid Y ya está Pero un poco Mejor comienza a hacer la intro del video Cuidón que no le salió nada Hago de nuevo, ¿no? Hago... Repito, ¿no? Repito todo Vamos a ver Vamos a ver cómo queda A ver, yo creo que está guay Bueno, de hecho Creo que era Morada Legendaria Era Mira, legendaria Sí Aleta de alga Pues está guay Está curiosa A mí me gusta A mí me gusta Sí, sí, está guay De hecho, esta era del evento Es como si se hubiera caído en el mar No, y hubiera caído como lleno de algas Y de corales Y aquí como si fuera un pez ¿Ves? Como las escamas así Rota o como cosas Está guapa, la verdad Mola mucho Sí, sí, sí Es como la skin de la sirenita Bueno, si la verdad Que la sirenita le hubiera pegado una paliza y tal No, no, sí